Arroyito Cristalino Arroyito Cristalino Veniré a mi dulce amada Que aquí la estoy esperando Que no me hagan sufrir tanto Que en sus aguas cristalinas Este mensaje le envío Veniré a mi dulce amada Si por ella muero, yo no dejaré de penar Yo no dejaré, tampoco mis ojos No se cansará de llorar No se cansará Si por ella muero, yo no dejaré de penar Yo no dejaré, tampoco mis ojos No se cansará de llorar No se cansará ¡Qué bonito! ¡Guacamán! Si por ella muero, yo no dejaré de penar Yo no dejaré, tampoco mis ojos No se cansará de llorar No se cansará de llorar Si por ella muero, yo no dejaré de penar Yo no dejaré, ni tampoco mis ojos No se cansará de llorar No se cansará ¡Pesado! ¡Qué rico barco! ¡Un clásico, yayo! Si por ella muero, yo no dejaré de penar Yo no dejaré, tampoco mis ojos No se cansará de llorar No se cansará No se cansará Si por ella muero, yo no dejaré de llorar Yo no dejaré, tampoco mis ojos No se cansará de llorar No se cansará Oye, amiga chico ¡Ese chiquito! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡No caigan fuerte! ¡Qué rico!